Hola, yo soy Mónica y este es el 36º episodio del PimPam Podcast, el podcast de tejido de PimPamTeje. Bueno, pues estoy súper feliz, me siento muy muy contenta porque, bueno, la semana pasada, el domingo pasado, envié el patrón de regalo para las suscriptoras de la newsletter, el patrón de regalo de Navidad, y ha sido un exitazo, el chal PimPamFiesta. Bueno, de hecho, Amazon rompió el enlace, pues tienen un protocolo que no sé si por medidas de seguridad o para evitar que se les cuelgue la descarga, o yo qué sé, si hay un número superior de descargas en cierto periodo de tiempo, rompe el enlace. Bueno, pues lo rompieron. De repente me llega un mensaje, oye Mónica, que no puedo descargar el patrón que me lleva a una página de Amazon, el patrón está alojado en Amazon Drive, y que me lleva a una página de Amazon pero que no se me descarga. Y, bueno, pues siempre hay quien no sabe descargarlo, así que yo pensé, bueno, pues ya luego, cuando tenga un rato, ya le contesto y le digo lo que tiene que hacer. Y me siguieron llegando más mensajes, ya empecé a sospechar y ya una chica me escribió y me dijo, mira, es que además del patrón he comprado tu curso de formas de chales, de recetas de chales, y el curso lo he descargado perfectamente, pero el patrón no se puede descargar. Y entonces yo ahí pensé, ¡buah! Sí que hay un error. Digo, si ha podido descargar una cosa y no ha podido descargar la otra, entonces ya sí que tenemos un problema. Y ya me metí a verlo y efectivamente estaba roto el enlace, me metí allá a curiosear y sí, sí, debe tener un protocolo, yo no sé, ya lo digo, si de seguridad o de... para que no se le colapse o se le cuelgue la zona de descargas. Y si un patrón, bueno, si un patrón, si un archivo tiene, supera un número de descargas en cierto periodo de tiempo, lo rompen. Pero no te avisan ni nada, que ya podían avisarte por lo menos. O sea que muy fuerte, muy fuerte porque es que ha sido una locura. O sea, y no solo eso, porque los regalos, las cosas gratis, tienen siempre un doble filo y es que la gente, las cosas gratis, pues son muy bienvenidas, la gente, todo el mundo quiere las cosas gratis, pero luego no son muy valoradas. Y en este caso, no, 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 o sea, en este caso ha sido, tengo, tengo esto por aquí porque me duele la mano, me he hecho, me duele el pulgar de contestar mensajes de agradecimiento. Y tengo todavía por lo menos en el email unos 250 mensajes pendientes de contestar. Y en Instagram, otros tantos. Los he leído todos, todos, todos los he leído. O sea que si me has escrito para darme las gracias por el patrón, o sea, es que ha sido super bonito porque he recibido, pues eso, cientos de emails, pero cientos de emails, o sea, es que es una locura. Dándome las gracias, bueno, dándome las gracias por mi esfuerzo, por todo lo que comparto, o sea, que las tejedoras lo han valorado súper, con muchísimo agradecimiento. O sea, ha sido una pasada, ha sido una pasada. Estoy muy muy feliz y muy contenta, la verdad que hacer las cosas, porque yo lo, la verdad es que lo hice con todo mi cariño pensando, este ha sido un año difícil, quiero que sea algo especial. Bueno, es que voy lanzada, ¿no? Es que estoy tan abrumada y tan feliz que... Vamos, que hoy no me para nadie. Bueno, no sé lo que estaba diciendo, eso, que... Que no sé, que estoy abrumada, que ha sido una pasada la cantidad de mensajes que he recibido, de cariño, valorando mi trabajo, y a eso, que... Como ha sido un año muy difícil para todo el mundo, pues yo quería que fuera algo muy especial. Y cuando... Este, bueno, este es el chal, si estás suscrita seguro que ya lo conoces, ahora lo enseñaré bien. Pero bueno, cuando Inma de Indolunayar me envió esta madeja, o sea, según la saqué de la bolsa, fue un regalo que me hizo ella, flipé, me encantó. Es que creo que no se aprecia, pero además así de los colorines, todos así en estos tonos que me gustan a mí, pues tiene estelina plateada y entonces tiene brilli-brilli. Es una pasada. Pues cuando la vi, flipé. Dije, jo, yo con esto tengo que hacer algo súper especial. Porque además de ser un regalo, una sorpresa muy bonita, pues yo quería hacer algo especial. Y entonces pensé, venga, al principio iba a ser para una colección que estoy preparando y luego dije, no, no, tiene que ser algo más especial todavía. Y dije, ah, pues ya está, para el patrón de regalo de Navidad. Y generalmente es un patrón que envío en torno al 24 de diciembre, pero este año quise enviarlo antes para que diera tiempo a tejerlo. Como es un chal de una madeja, se teje súper rápido, con aguja del número 5, o sea, que es que vas volada. Las que lo han hecho, las que han hecho el test, muchas gracias a Bea de Soul Knit, a Miriam de Trastos de Colores y a Maricruz de Knitting Cruz, que lo han testeado ellas, dejaron a un lado lo que estaban tejiendo en ese momento para tejer el chal y que estuviera listo para enviarlo el domingo pasado. Así que muchas gracias, chicas. Bueno, pues lo tejieron en una semana. Les gustó un montón. De verdad, me comentaron que les ha parecido muy, muy entretenido y que se teje fenomenal. Así que... Pues... Otra vez. No, no. ¿Cómo estoy hoy? Es que claro, estoy tan emocionada y tan contenta. Bueno, pues eso, que quería que fuera algo muy especial para que a las tejedoras les diera tiempo o a tejerlo para regalo o a poder utilizarlo en las fiestas, pues en estas fiestas tan extrañas que se nos vienen. Que no está muy claro cómo va a ser, cómo van a ser, qué es lo que va a pasar, cómo lo va a pasar. Bueno, pues yo quería darle un toque de alegría y de cariño a todas las suscriptoras de la newsletter que al fin y al cabo pues me permiten colarme en su email todos los domingos. Tengo aquí... Me he cortado el pelo, yo. Así me va. Y me he pasado un poco con el flequillo, yo creo. Hacía tiempo que no tenía el flequillo tan corto y se me viene a la cara y se me meten los ojos. En fin. Yo es que soy un poco perezosa para la peluquería, pero casi mejor. Casi mejor ir a la peluquería para que no te hagan esto. En fin. Que estoy muy feliz. Que me alegro un montón de que el patrón haya gustado tanto. Y eso, que quería agradecer que todas las suscriptoras de la newsletter me permiten colarme en su bandeja de entrada. Me han dado su email, me han dado su nombre y yo puedo escribirle siempre que quiero. Y bueno, la mayoría, además, muchas me contestan a las newsletters que yo escribo y nos hacemos así un poco de compañía mutua. Bueno, está muy bien y es muy bonito. Así que por eso me gusta, por lo menos una vez al año, tener así un detalle especial. Y bueno, pues el chal, si no lo conoces, es este. Este es un chal de media luna. Tejido con... Lo enseño despacito. Porque siempre lo muevo tanto que creo que no se ven las cosas. Pues eso, está tejido con una madeja nada más, con aguja de 5 milímetros. Así que se teje muy, muy rápido. Tiene una parte, bueno, pues que es lisa, la primera parte es lisa, luego tiene una parte de bodoques, no sé lo que se ve y lo que se aprecia, porque la verdad es que no tengo muy claro la cantidad de luz que hay. Hoy el día está bastante bien, pero como es prontito. Bueno, pues tiene unos bodoques, luego tiene una especie... No sé si se ve... A ver... Como de hilera por aquí, una cadena que digo yo. Y luego la parte de abajo, no sé si se aprecia, pero son una especie de picos que lo que pretendo es que simulen tejaditos, tejados de casas. Así unos tejados de casas, porque el chal tiene... Bueno, tiene una historia, una inspiración. Los bodoques... En el patrón lo cuento. Los bodoques somos nosotras, las tejedoras, individualmente. Esta línea que hay debajo de cadenas, pues es todo lo que nos une. Y todo esto que hay abajo, bueno, lo que nos une. Y cuando estamos unidos, somos más fuertes. Esto creo que había... Una leyenda o, no sé, un cuento chino, nunca mejor dicho, que si intentas romper un junco que está solo, pues se rompe más fácilmente. Y si juntas tres juncos, pues ya es más difícil romperlos. La unión hace la fuerza. Bueno, pues lo que está diciendo. Y los... Lo que digo de abajo del encaje, que es como unos tejados de unas casas, pues son las casas, las casas de todos, las casas en las que estamos deseando juntarnos. Y bueno, pues cuando todo esto pase, pues son las casas en las que celebraremos nuestras fiestas. Y por eso el chat se llama Pimpam Fiesta. Porque, bueno, pues quería eso, darle un toque de alegría y de festividad a toda esta situación que, bueno, parece que poco a poco, por lo que nos cuentan, veremos la luz en unos meses. Yo me lo tomo con cautela. Pues eso. Ya te lo he contado todo. ¡Qué rápido he sido! Es que voy volada. Aquí tengo mi pelo este. No sé cuántas veces me voy a tocar ahí el flequillo. Ya lo oís. Bueno, pues eso. Voy a hacer repaso porque lo he contado todo tan rápido. Ah, bueno, sí, claro. Un detalle importante es que si no estás suscrita a la newsletter y no has recibido el patrón gratuito, pues que lo tienes a la venta. Hoy lo he puesto a la venta. Lo puedes encontrar en mi página web o en mi tienda de Ravelry. Y eso, ¿qué? Que si no lo tienes de regalo y lo quieres tejer, que se teje muy, muy rápido. Que ya ves que a mí me encanta. Me parece muy bonito. Y aquí es que no sé si hay poca luz o que le ha gustado muchísimo a todas las tejedoras que lo tienen. Que ya hay quien lo está tejiendo y que lo lleva bastante avanzado. Lo envié hace una semana. Las testes lo tejieron una semana. O sea que... Y que con una madejita. Con una madejita de fingering, ¿vale? De 400 metros en 100 gramos. Yo he gastado prácticamente todo. Menos 17 gramos que utilicé para la muestra de tensión. Creo que a las chicas que lo han testeado les ha sobrado un poquito más. Creo. O igual no, ¿eh? No estoy muy segura. Son 400 metros, ¿vale? O sea, 400 metros en 100 gramos. No, intenta no apurar mucho porque, claro, como al final va un encaje, si te quedas sin hilado se te corta... se te corta la mitad del encaje. Bueno, a ver. No sería un drama tampoco, ¿eh? Si te quedas a... Incluso a 6 filas si te quedaras a 6... Si te quedas sin lana... Sin hilado. Depende de lo que elijas. Como a 6 filas te quedarías como por aquí. Que también se ve bastante... Bueno, no sé si se aprecia pero vamos, sí. Incluso si tuvieras que cerrar a 6 vueltas del final iría bien. Pero vamos, que lo suyo es que te dé para tejerlo entero. Una cosa. Las que lo descargaron las primeras o, bueno, incluso las segundas. Como siempre. Qué difícil es corregir patrones. Es que es dificilísimo. Dificilísimo. Me parece una de las cosas más complicadas que hay. Desde que escribo patrones valoro muchísimo el trabajo de corrección. Porque es algo complicadísimo. Oye. Bueno, pues que falta la P. Falta la P. La P hizo la travesura de desaparecer de las abreviaturas. Las abreviaturas son... Utilizo las abreviaturas inglesas o anglosajonas. Porque son abreviaturas que están estandarizadas son iguales para todos los patrones. La que conoce las abreviaturas pues ya se las sabe y siempre son las mismas. No es como en español que cada tejedora aunque más o menos se suele utilizar las mismas cada una las pone a su antojo. Entonces yo suelo utilizar las que las que son en inglés. ¿Vale? Entonces la P que no aparece en el listado luego ya lo cambié luego ya cuando me dijeron que oye que no aparece la P. ¿Qué significa P? Pues P en inglés es pool que es bueno, no sé si se pronuncia así o con más O o con más U. Esto Belén de tejer en inglés o Paula pues es pool que es revés es punto del revés ¿Vale? La P es punto del revés y eso pues que que se fue se escapó hizo la travesura de de escaparse luego ya lo corregí y ya está ya está puesto pero si en tu patrón no está la P pues que sepas eso que es pool tejer del revés ¿Vale? y va a respirar un poco de verdad que fuerte que mal estoy lo que me gusta correr hace 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 una semana o hace dos semanas o hace tres no me acuerdo pero hace un par de semanas o tres Ceci de Mama Do It Yourself está montando un curso para para escribir patrones para escribir patrones de punto no sé si ha cerrado ya el periodo de inscripción o todavía te puedes inscribir pero vamos que si quieres aprender a escribir patrones de punto pues está lanzando ahora un curso y participamos una serie de de diseñadoras y diseñadores invitados y en la presentación del curso pues hicimos unos vídeos en directo en su canal de YouTube y yo salí en uno de ellos claro estuve haciendo una charla con ella hablando un poquito de pues como he llegado yo hasta aquí qué es lo que he estudiado qué es lo que he hecho estas cosas que le interesan a las personas que quieren vender sus patrones y y ya le dije digo wow dice bueno a ver si hoy lo hacemos un poco más cortito porque el día anterior se le había alargado mucho y yo pensé jo pues si quieres hacerlo cortito y me invitas a mí ya empezamos mal digo porque a mí con lo que me gusta hablar y lo que me enrollo y efectivamente no sé si estuvimos una hora y pico una hora y media o algo así un montón pero es eso es que a mí me gusta hablar a mí me dan cuerda y yo ahí voy y este año que encima no estoy yendo a las quedadas de TG no ha habido festival de Barcelona ¿no? pues pues oye un desastre estoy con unas ganas que me siento aquí al podcast y no paro en fin voy a ver si he contado todo de el chal pim pam fiesta al principio iba a llamarlo solo fiesta pero es que claro chal fiesta hay tantos hay tantos chales de fiesta que me resultaba poco específico y y muy se me acaba de ir la palabra muy genérico eso claro lo contrario específico pues genérico y entonces dije pues ahora pim pam ya está pim pam fiesta a ver yo aquí con mi flequillo es que se me vienen los pelos a los ojos y me molestan me voy a tener que poner unos moñitos como le hago a la mona para que no se le venga el pelo a la cara pues voy a echarle un ojo a mi a mi cuaderno tengo aquí mi cuaderno de podcast aquí es donde hago mis notas cuando se me van ocurriendo cosas a lo largo de la semana se me ocurre ah esto lo tengo que contar y lo apunto para que luego no se me olviden las cosas pues es un chal de media luna con una madeja de de fingering 400 metros en 100 gramos esta es de indoluna yarn si quieres esta madeja tienes que ir a la tienda de inma de indoluna yarn la tiene en etsi o en instagram en su cuenta de instagram le preguntas oye inma que estoy interesada en esta madeja es silver pop persia pero ella lo sabe de todos modos no se te o sea lo está apuntado en el patrón pero aún así ella sabe que madeja he utilizado es una mezcla de merino nylon y estelina plateada las agujas del 5 lo de que la P se fue de paseo y ah una cosa otra cosa importante el patrón individualmente solo va a estar disponible en navidades después de navidades en torno al 7 de enero lo voy a quitar de la venta porque yo no suelo ya si me sigues pues sabrás que no suelo vender patrones individuales no suelo vender patrones sueltos entonces lo voy a dejar solo para las fiestas para las navidades así que si lo quieres cógetelo ahora porque luego lo quitaré de la venta individual y seguramente en unos meses estará dentro de un ebook pero pero ya te digo que si lo quieres individualmente aprovecha ahora porque lo voy a quitar vamos lo he tejido para lo he hecho especialmente para regalo de la newsletter y tampoco tengo un interés muy especial en ponerlo a la venta individualmente así que lo voy a dejar en las navidades y luego ya seguramente saldrá a la venta en un ebook pero esto ya no te puedo decir cuánto así que si lo quieres ya sabes ahora más cosas en la web en Ravelry y y que estoy encantada con la acogida que ha tenido con el cariño que me habéis devuelto con los emails y con los mensajes o sea espectacular es que me ha hecho sentir súper querida muy feliz muy valorada jo ha sido súper bonito y lo que digo los iré contestando poco a poco porque no puedo escribir mucho estos días y claro tengo que seguir escribiendo porque tengo que editar el podcast y tengo que seguir haciendo otras cosas así que estoy también contestando con con dictado de voz esto es buenísimo hola coma María dos puntos salto de línea me alegro mucho de que te haya gustado punto salto de línea un beso grande salto de línea Mónica así la mona me mira como diciendo esta está loca no me extraña en fin una cosa pero vamos nada en cuanto deje de escribir unos días un poquito ya se me pasa y luego además que va a cambiar el tiempo es que bueno claro yo como siempre yo grabo el martes y publico el domingo entonces hoy es miércoles hoy es miércoles me he ido un día hoy es miércoles hace bueno por lo menos en Madrid creo que el domingo cuando tú puedas ver esto va a hacer un frío horroroso y va a estar todo nubladísimo así que bueno por lo menos hoy hace para el domingo que ya haya cambiado el tiempo ya no me duele la mano seguro bueno pues pues lo he dicho que me encanta que me lo voy a poner así un poquito porque me gusta mucho me gusta mucho como ha quedado la verdad que sí que me gusta un montón como ha quedado que que ha quedado bonito que y luego eso que que haces un regalo o sea lo haces pensando en regalarlo y que la gente lo valore tanto pues es precioso sí es precioso más cosas bueno pues estos son mis proyectos terminados es que no he terminado sí terminé unos calcetines los que estaba tejiendo para la crae maratón pues pues los que estaba tejiendo para la crae maratón los he terminado unos verdes y amarillos pero los tiene mi madre es que últimamente mi madre se ha quedado con los calcetines que tejo bueno se lo merece la verdad que se lo merece además la pobre está un poco tristona con claro con toda esta situación pues normal ahora encima se acercan las navidades en fin bueno pues eso que a ver si el próximo día se los cojo y los enseño porque la verdad es que han quedado preciosos preciosos vamos yo no los habría tejido en verde y amarillo jamás de los jamases pero pero han quedado preciosos no sé si tengo alguna foto que se vean bien si la tengo la pongo han quedado súper bonitos súper bonitos los de la crae maratón más cositas pues ah proyectos en progreso claro en progreso tengo calcetines calcetines terminados calcetines empezados ah bueno y terminó unos para la mona chiquitines los tengo aquí es que justo los lavé el otro día y estaban aquí en el salón pues estos chiquitines a ver que van soltando estos chiquitines los tejí con con el hilado que me sobraron de los calcetines monique esto es de encallar y con esto es headgeho del chal me sobró del chal broken wings de joji locatelli pues le he hecho unos a la mona que le encantan le gustan mucho porque son calentitos y se los pone con las botas de agua son de estos los tejí para para montar algunos de los vídeos del curso de calcetines creo que fue y son de estos que se tejen de arriba abajo o de la puntera a la caña dejando el talón para el final que para mi gusto quedan un poco raros ya sabes que que los míos los de arriba abajo con talón de solapa lo defenderé siempre pues pues esos son los que estoy tejiendo unos calcetines que son desde la caña hasta la puntera con talón de solapa y son los glastonbury que vienen en la revista Hiedra Knits uno que era la anterior bellota y ahora es Hiedra muy bien la verdad es que me gusta la red a mí el proyecto bellota me gusta mucho y además soy embajadora de Hiedra Knits y me gusta mucho ¿qué quiere decir esto de que soy embajadora de Hiedra Knits? bueno pues que me han dado un código de descuento para ti que que es del 15% con con el código PIMPAM Hiedra en mayúsculas lo voy a dejar abajo en las notas ¿vale? o en el o en el o en el blog como siempre toda la información del episodio está en el enlace que dejo aquí abajo pinchas en el enlace te lleva al blog y ahí tienes todas las notas del podcast y si estás viendo el vídeo desde el blog pues ya te conoces todo esto no necesitas que te lo cuente bueno pues eso que Hiedra Knits que me ha dado un código de descuento para ti del 15% para que para la revista online porque la revista física en papel está agotada ha sido un exitazo hicieron muchísimas creo que 100 copias más o una barbaridad de copias más y lo han vendido todo ya está ya está agotada así que la tienes online si no la tienes en si no la tienes en papel y la quieres pues pues la tienes online está muy bien a mi Bellota me encanta aquí estoy tejiendo de los Glastonbury que son estos unos calcetines que ha diseñado Arantxa Arantxa Casado de North Knitter en Instagram es y son estos calcetines son preciosos yo el primer día que los vi me encantaron estos son me gustaron un montón lo que pasa es que bueno yo compré la revista en preventa allá por junio julio creo que fue y ya podías tejer este patrón te lo enviaban online porque claro con todo esto del coronavirus todo se paralizó pues querían haber sacado la revista entonces y la han sacado en noviembre o sea que bueno pues yo creo que lo hicieron muy bien que hicieron un periodo de preventa fueron sacando algún patrón para que pudieras ir tejiéndolo hicieron un cut creo que que muy bien Soraya que es la editora con todo su equipo creo que lo hicieron muy bien y luego ya pues cuando ya estaba la revista disponible pues nos la mandaron a casa y con un detallito muy bonito me parece un detalle me parece un detalle muy majo en la página final aparecen los nombres de todas las personas que compramos la revista en preventa y que apoyamos que saliera esto esta revista tan guay en una situación tan complicada y tan compleja así que yo fan total y encima embajadora de bellota de bueno de Gietranitz todavía me sale bellota que fuerte pues muy contenta bueno pues eso pues estoy tejiendo los glastonbury y lo dicho se tejen desde la caña a la puntera son muy chulos me gusta mucho el detallito de la parte de arriba que tiene así esta parte no sé cómo decirlo un poco como arrugada que se queda así aunque está sin bloquear voy a ponerlo aquí lo que pasa es que esto vale espera para que se vea bien aunque no sé si con las agujas de doble punta tal y como las tengo no me la voy a cargar no sé si es que solo tengo tres solo está puesto en tres no no lo voy a romper no lo puedo poner no lo puedo poner porque justo en la parte del talón tengo solo una aguja lo ves aquí y entonces esto si lo meto se me va a partir así que no no lo puedo poner en el bloqueador pero bueno ya ves que son muy monos tienen una textura así plumetti que cada ciertos puntos haces uno del revés no se no se aprecia mucho porque como yo he elegido este hilado así un poquito degradado y con distintos tonos pues no se aprecia mucho aquí yo sí sí que lo veo el hilado es me sobró de del oh se me dio el nombre del Summer Dream de Marcela Chang este que se teje de abajo hacia arriba que luego tejes las mangas y las enganchas o sea a ver si me explico bueno si lo enseñé yo creo que hace dos episodios o sea que se teje de abajo hacia arriba luego tejes las mangas las enganchas al cuerpo y ya tejes todo en circular hacia arriba es un padrón que está fenomenal pues me sobró un poquito y es lo que estoy usando para los calcetines me sobró todo esto me da de sobra bueno y tengo otra bolita por aquí sí me da de sobra me viene fenomenal la verdad y los estoy tejiendo con agujas de doble punta estos son del 2,25 los estoy tejiendo con agujas del 2,25 porque bueno ya sabes que si sigues el podcast me gusta mucho tejer con agujas de doble punta me resulta muy muy entretenido voy más despacito pero me encanta es muy entretenido y la media hora ya pasa la media hora se corta la grabación pues a la le damos otra vez y seguimos que ah las agujas las líquen fijas de cable que me gustan tanto las tengo en otros calcetines que no te puedo enseñar así que tendrás que esperar y por eso estoy tejiendo con las de doble punta porque porque esas las tengo ocupadas y bueno que aparte me gusta me gusta mucho tejer con agujas de doble punta es muy entretenido muy muy entretenido más cosas de estos calcetines pues no mucho más si otra cosa el curso de calcetines que mira en el curso de calcetines enseño a tejer esta estructura de calcetín subirá el precio también después de enero como igual como sobre el día de enero o así subirá el precio o sea ha estado con precio de lanzamiento desde julio que lo saqué hasta ahora ha tenido un precio especial de lanzamiento y ya los lanzamientos terminan en algún momento así que en enero le subiré el precio un poquito lo dicho igual si si te apetece aprovecha ahora las navidades más cositas ay lo que corro ah mira esto es verdad yo lo tengo aquí y se me había olvidado hace yo que sé hace un mes o así no me acuerdo muy bien hace cosa un mes me escribió una chica que se llama Vicky a ver no lo puedo poner esto ahora que pasa ah que lo estoy poniendo al revés que hábil soy yo bueno pues me escribió una chica que se llama Vicky tiene una cuenta en Instagram que es de 19 eco eco friendly design creo que sí lo he dicho en las notas del podcast teje unos calcetines preciosos si te gustan los calcetines puedes seguir su cuenta porque teje unos calcetines preciosos y además hace bloqueadores de madera personalizados y me escribió me dijo oye que he visto que tienes un curso de calcetines que tejes calcetines que me gustan mucho que te parece si te hago unos bloqueadores personalizados para que los enseñes y además te doy un descuento del 10% para la gente que sigue tu cuenta y para tus suscriptores pues yo encantada pues ya le escribí le dije pues sí me encanta me encanta tu idea que te voy a decir me regalas unos bloqueadores personalizados pues si además me das un 10% de descuento para para mis amigas pues oye entraba aquí y eso y entonces yo le envié el logo y ella me envió los bloqueadores que son unos bloqueadores que son ajustables sirven para distintas tallas ¿lo ves? esto tiene unos agujeritos aquí que lo que hago yo es que paso una hebra por los agujeritos para que esto se quede fijo y así ya meto el calcetín y fenomenal ya solo tenía yo solo tenía bloqueadores de la talla 35-36 pues ahora ya tengo de todas las tallas luego está la forma esta los los bloqueadores los agujeros que tienen los bloqueadores pues la idea es que transpire el hilado transpire el tejido y se sequen antes por eso tienen agujeritos por eso todos los bloqueadores tienen agujeritos pues para eso para que los calcetines se sequen antes lo que te digo con el código PINPANTEGE en la tienda ETSI de Vicky de 19 EcoFriendly pones PINPANTEGE y tienes un descuento de 10% en los bloqueadores además no son caros porque te cuesta 20 euros le pones el descuento y ya no sé si son 17 18 no sé muy bien a mí las matemáticas no, ya lo sabes que no pero vamos métete en la web en ETSI y lo miras igual en el madre mía que me ha pasado que te dejo el enlace en las notas del podcast en el blog me pasa esto porque claro luego tengo en la cabeza yo con todo y creo que ya lo he contado que yo con todo esto he aprendido a apreciar la gente que sale en la televisión hablando en directo y contando cosas porque claro tú estás contando algo y luego estás pensando además qué es lo siguiente que tienes que contar entonces a veces lo que estás contando y lo que tienes que contar se hacen interferencias y en fin pasan estas cosas y se lía la cosa más cosas yo aquí pegando palmadas al lado del micrófono en fin no sé si te voy a romper la oreja he estado de vacaciones una semana si con este rollo de coronavirus no nos vamos de vacaciones a ningún sitio no cogemos vacaciones y estamos aquí mi marido y yo currando como unos enanos y hasta el gorro y entonces ya mi marido dijo mira yo necesito unas vacaciones digo pues mira yo también así que nos cogimos la última semana de noviembre nos la cogimos de vacaciones para no hacer nada porque Julia va al cole así que nos dedicamos a darnos paseos y a estar tranquilamente en casa pero oye que bien nos ha sentado y lo que he tejido por placer no tejí nada de trabajo en las vacaciones tengo por ahí un montón de cosas y no tejí nada de trabajo todo de todo de placer así que le pego un empujón sobre todo al jersey de mi marido al jersey barra chaqueta de mi marido de Montreal tengo aquí a ver si no se me salen las agujas si no se me cae todo bien el ovillo ya se ha ido al suelo para empezar ¡uh! ahora engancho las agujas de doble punta en el chal vamos sabía yo venga otra vez el ovillo al suelo pues ahí se queda de ahí no pasa bueno pues no sé si recuerdas que se lo probé y le quedaba un poco ancho de madraza y entonces deshice para metérselo un poquito y ya ya lo hice a ver la parte de delante es la que tiene esta esta es la parte delante bueno pues ya volví a repetirlo y ya una vez que le he metido las disminuciones y que tengo claro que va bien he dejado el cuerpo y me he metido con las mangas me he puesto con las mangas las estoy tejiendo ya ves con agujas de doble punta lo he dicho que me gusta mucho tejer con agujas de doble punta las estoy tejiendo con agujas de doble punta y las tejo antes de terminar el cuerpo porque luego tejer las mangas con todo el cuerpo hecho me parece un rollo es como que es un jersey demasiado grande y tienes que estar dándole vueltas al jersey tan grandote entonces yo prefiero tejer primero las mangas luego lo que hago es que las mangas las meto hacia adentro y ya se quedan aquí dentro metiditas y ya voy tejiendo el resto del jersey por eso en general me gusta tejer las mangas primero cuando tengo este tipo de jerseys lo primero que me gusta tejer son las mangas y ya ves enorme claro un jersey de hombre yo acostumbrada a tejer jerseys para mí pues me pongo y eso que se teje súper rápido porque claro la lana esta pues si es que es de grosor worsted si es que estos son a ver estos son 90 metros en 50 gramos fíjate que son 180 metros en 100 gramos ¿no? pues sí pues nada es que esto se teje volado volado pues esto es una de las cosas que he estado haciendo a ver que se me engancha mi chal bonito pues esta es una de las cosas que he estado haciendo en mi semana de vacaciones los glastonbury también los hice en la semana de vacaciones lo que llevo de los glastonbury vale más cositas a ver que gordo esto sin que se me salga ninguna aguja sin enganche nada porque aquí porque es que tenía que haber quitado las agujas del cuerpo y aquí las he enganchadas que a ver si lo que hago es quitarlas poner unos topes y guardarlas para no sacarle un ojo para no destrozar el jersey enganchándolo en fin la bolsita de Ailema loca una bolsa chicle porque esto se mete ya lo he enseñado hace tiempo pero es que me encanta es súper práctica porque para proyectos así grandes te viene muy bien cuando llevas poquito del proyecto esto se mete hacia adentro o cuando tienes un proyecto chiquitín y es así pequeña y luego ya cuando ya la cosa va creciendo pues es así grande está fenomenal más cosas el otro proyecto que he tejido en mis vacaciones por placer tejido por placer pues lo tengo aquí en mi bolsa de la crae maratón del año pasado y es el patrón de Vanessa Pelisa el Santa Elena que oye tengo unas ganas de estrenarlo lo que pasa es que yo es que tejer un jersey tan grande con fingering se hace largo se hace largo y eso que el jersey es súper entretenido porque es que no tejes 10 vueltas iguales es muy muy entretenido pero jo que largo se hace que mal acostumbrada estoy ¿no? tengo que tejer un jersey de 3 madejitas y estoy aquí protestando y seguro que hay quien teje jerseys de 6 madejas es que una se acostumbra pues eso yo estoy con fingering suelo tejer las camisetas estas que son de manga corta total que con una madeja y media la tengo hecha entonces claro cuando me toca hacer un jersey así de de fingering pero de más madejas porque es más grandecito jo se me hace tan largo bueno el caso es que ya tengo el delantero y la espalda a ver esto va el delantero va aquí y la espalda va aquí tengo que me queda muy poquito en la espalda a ver si consigo enseñarlo de alguna forma como lo tengo todo ahí en hebras de desecho y va así esto es el esta parte del delantero y esta es la espalda que ya la estoy terminando jo se ve por lo menos yo lo veo un rojo súper súper intenso bueno es que es muy intenso es precioso va a quedar a ver si no me he metido la aguja en el ojo va a quedar va a quedar una pasada me encanta me gusta un montón bueno pues ahora lo que tengo que hacer es juntar la parte del cuello la parte del cuello va con un guset las mangas y luego el cuello final aquí si te fijas la sisa sale un poquito hacia afuera es por lo mismo lleva también un guset un guset es una pieza de puntos aumentados para dar comodidad a la prenda en los calcetines pasa lo mismo cuando se tejen igual con talón de solapa les hacemos un guset una zona de aumentos aquí en un ladito del tobillo para darle amplitud y comodidad pues en este tipo de jerseys el jersey sigue una estructura ya te lo he contado de un jersey que se llama gansay que utilizaban los marineros entonces claro los marineros necesitaban estar muy cómodos para trabajar en los barcos y que los jerseys fueran resistentes si llevas un jersey muy ajustado pues con el roce se acaba rompiendo y es más incómodo entonces este tipo de jersey lo que digo lleva una especie de pieza de puntos aumentados aquí en la sisa para darle amplitud y en el cuello también pero a eso no he llegado todavía bueno esto va a ser una pasada una pasada a ver si me gustaría antes de que acabe el año terminar este y terminar la chaqueta de mi marido porque ya quiero aunque sea para salir a dar un paseo estrenarlos en enero me gustaría y eso tengo la intención de no empezar nada este mes y tejer lo que estoy trabajando y luego terminar este jersey y el de mi marido esa es mi idea y esto es lo que he tejido en mis vacaciones que yo creo que tampoco es que me haya tejido mucho porque luego llegan las vacaciones y hemos aprovechado para hacer algunas cosas y al final se te acaba yendo el tiempo pero bueno un poquito he tirado algo por ahí la batería extra de bueno luego la cojo la batería extra de la cámara en fin esperemos que no se gaste esa y que si se gasta esta funcione más cosas voy a mirar mi cuaderno enciende tu magia me gustan los cuadernos que siempre tienen así frases bonitas y cuando vas a hacer algo bonito que te gusta y alegre pues a mi me gusta que que todo esté en esa línea hasta los cuadernos los cuadernos los bolígrafos mis bolígrafos son de colores es como que dan alegría pues me queda una cosa y es que The Swimbox ha sacado su última publicación y yo salgo me contactaron allá por febrero cuando yo hice mi diseño para The Swimbox el coronavirus era aquello de lo que tendríamos uno o dos casos y sería como una gripe leve sí esa era lo que yo estaba escuchando mientras tejía mi patrón para esta revista la bandana Clara Bow Clara Bow Clara Bow era una actriz de cine en blanco y negro y llevaba siempre llevaba el pelo corto era así pues muy flapper sí muy años 20 unas cintas de pelo así muy ajustadas y el pelo que sobresalía por por detrás entonces yo hice una bandana de punto es que no sé si se ve bien es esta si no pongo una foto por aquí pues hice una bandana para la revista hice un patrón de una bandana de punto y aquí estoy yo aquí estoy yo salgo la foto un poco oscura parezco bastante más morena de lo que realmente soy que soy una paliducha ya me gustaría a mí tener este color y nada ahí salen algunos de mis patrones y y alguna foto y la revista pues si la conoces ya sabes patrones de punto patrones de ganchillo tiene también proyectos de telares y de y de y de macramé y y como siempre pues yo colaboro con ellos en la promoción de la revista así que si no la tienes y la quieres tienes también el enlace en ¿qué de cosas tengo hoy? esto parece de la teletienda ¿no? madre mía que de promociones se me han juntado bueno pues que tienes el enlace igual en en las notas del del podcast en el blog te dejo también el enlace pues no sé si lo sabes si me sigues si lo sabes que si la compras a través de mi enlace pues a mi me dan una pequeña comisión pues que me viene fenomenal claro y además entre todas las tejedoras que compren y que ya han comprado la revista desde mi enlace voy a hacer un sorteo y voy a sortear uno de mis cursos o de mis ebooks lo que quiera lo que elija la ganadora la que gane me dice oye quiero esto y yo se lo doy bueno y y creo que que no tengo mucho más que contarte que ah también Ceci de Mama Do It Yourself ha organizado un calendario de adviento que está enviando todos los días pues así contenido gratuito descuentos en patrones está enviando también plantillas para organizarte el año de notas y de estas cosas muy muy majo y también participamos otros diseñadores y y entonces vamos a hacer un directo Ceci y yo en Youtube el domingo día 13 a las 8 de la tarde en su canal de Youtube y charlaremos charlaremos un poquito así que si te apetece apuntatelo suscríbete a la newsletter de Ceci de Mama Do It Yourself y te llegará la información y y más cositas pues pues ya poco más que que ya no grabaré hasta el año que viene así que te deseo que pases unas fiestas lo más agradables posibles que sea sensato o sensata porque hemos remado duro hasta llegar aquí y no es plan de morir en la orilla así que ya que hemos trabajado tanto para llegar hasta aquí vamos a trabajar un poquito más para llegar hasta el final y por lo menos yo lo veo así tú si quieres pegarte la fiesta y asumir tus días para hacer cosa tuya bueno que que eso que pases unas navidades lo más agradables posibles y para el próximo año pues yo lo único que le pido al 2021 es que nos traiga los besos y abrazos que que nos ha quitado 2020 eso eso sería mi mi deseo para para 2021 los los besos y los abrazos que que se quedó 2020 lo dicho nos vemos en 2021 muy felices fiestas un beso muy grande y hasta la próxima chao chao